Hola, bienvenidos de nuevo a nuestro canal, nos encontramos en Las Vegas para mostrarles de qué se trata este evento del CES 2018. Por favor quédense con nosotros y verán un breve resumen del evento de este año. El Consumer Electronics Show es un evento que se realiza cada año y que marca las nuevas tendencias que se van a ver en tema de tecnología para el año que empieza. Para nosotros es una muy buena oportunidad para afianzar las relaciones que ya tenemos con los proveedores y buscar nuevas marcas y nuevos productos para poder vender en nuestra tienda. Acompáñenme a ver un breve resumen de lo que fue el CES 2018 de este año. En el piso principal, las grandes marcas muestran sus últimos productos. Empresas como Samsung o Sony se enfocan en televisores cada vez más delgados y con mejor resolución. Y la tendencia es hacia la automatización de las tareas en hogares y empresas. Panasonic mostró montacargas robots y una idea de un estadio totalmente automatizado, que puede reconocer el rostro del asistente a la entrada, saber si ya canceló la boleta, entregar comida en el estadio a través de un dron o incluso interactuar con el juego con estadísticas, opiniones o estrategias, haciendo de esta manera más inmersivo el asistente a un estadio. Marley es una marca que usa el nombre del famoso cantante Bob Marley y se dedica a la fabricación de productos de audio como audífonos, parlantes o diademas. Algo que llama la atención de esta marca es los materiales que usan. Podemos encontrar corcho, papel reciclado, aluminio reciclado, compuesto de madera, plástico reciclado, entre otras. Lo que lo hace una marca diferente y con una consciencia de fabricación. La sensación que tuvimos al tener el producto en nuestras manos fue grandiosa. Los acabados son impecables, su calidad de sonido es excelente. Esperamos poder traer esta marca muy pronto para Colombia ya que nos causó una gran impresión en el proceso. En la suite de MSI vimos las referencias de sus componentes, portátiles, workstation, equipos de mesa y nos llamó la atención su nueva línea de monitores gamer, los cuales vienen con características premium y un diseño muy agresivo. Los LED en el monitor RGB se pueden configurar con el programa de fill series y además de ser decorativos son funcionales. Podemos programar los LED con los juegos de manera que cada color nos indique señales como la salud, la armadura o las armas. Son configurables dependiendo el juego y es una novedad en esta línea de monitores. A data nos presentó nuevos modelos de sus discos externos, adicional a los que ya estamos comercializando, con aspectos más estilizados y su función de antigolpes. En las memorias microSD y SD estamos viendo una nueva marcación conocidas como memoria A3, A90, A1 y A2. Esto no es exclusivamente a data sino que es globalmente en todas las marcas de memoria. Estas memorias nos permiten tener grabaciones en 8K y 3D y en los dispositivos móviles nos permiten guardar y ejecutar aplicaciones directamente desde la microSD. Conocemos su nueva línea de accesorios gaming que lanzará en este Q, iniciando con audífonos, mouse y una diadema para el segmento de gama alta y una versión de memoria con refrigeración líquida incluida, que trae en su disipador un gel especial de refrigeramiento. SteelSeries nos presentó una nueva tecnología en mouse para gamers, con doble sensor que logra estabilizar el movimiento del mouse como antes no se había logrado, siendo pioneros en esta novedad. Y realizó una pequeña demostración en vivo con un mouse de la competencia. La actualización de sus diademas en la serie Arctic Pro con un gamedec conectado vía USB o vía óptico que nos garantiza audio de alta resolución y una fidelidad impecable, así como la versión inalámbrica, ambas compatibles para PC o Playstation. Fuera de cámara nos dejaron conocer un proyecto muy interesante de realidad virtual, un dongle que permite detectar la invasión de nuestro espacio virtual cuando estamos con las gafas puestas, y una renderización de objetos que son reales incluidos en la realidad virtual, como por ejemplo estar usando tu teclado real y verlo al mismo tiempo en la realidad virtual. Aunque este proyecto está en desarrollo, de verdad se ve muy prometedor. Gracias por estar pendientes de nuestro canal, déjenos saber en los comentarios si este tipo de videos es de su interés, si les gustó un like y no olviden suscribirse para apoyarnos.